Hola, mi nombre es Melisa Almaguer, los invito a que se suscriban para ver más videos. En este video les voy a estar mostrando lo que es el cuarto de mi futura bebé. Ya le esperamos con ansias, espero y les guste, así que sigan viendo. ¿Qué es el colguije? Es de madera, este puede, yo lo tengo colgado en el cuarto de ella, pero también se puede colocar en lo que es la puerta del hospital. Luego, lo siguiente que les voy a mostrar va a ser, pues este letrerito yo lo compré en Paris City. Cuando le di la sorpresa a mi esposo de qué iba a hacer. Y este Moisés es lo que tengo aquí en la entrada. Lo compré en Target. Y de este lado está lo que es un cuadro. Este lo compré en Burlington. Y aquí se coloca lo que es una foto de tu bebé y también la diademita que le ponen en el hospital. En la muñequita. Y este es un organizador de diademas o moños. Este lo hice yo, así que les dejé un video de cómo hacerlo para que lo vean. Y también tengo lo que es el mecedor. Y aquí está su nombre también en madera. De igual manera lo mandé a hacer. Y aquí es un cambiador. Que lo compré en Target también. En el primer cajón pues tengo lo que es los pañales, las wipes, cremita, perfumito, cotonetes, gorritos, calcetines. Como lo más esencial. Y en el segundo tengo lo que es la ropita. Y en el último las cobijitas, las toallas de baño. Algunas cosas ya no están porque ya las metí a la pañalera que me voy a llevar. Pues de este lado está un cubito. Que es para poner lo que es la ropa sucia de ella. Para que no se revuelva con la de nosotros. Acá es otro cuadro. Que también compré en Burlington. En donde tú vas colocando una foto mes tras mes. Cuando cumple un mes, dos meses, tres. Y este es otro cuadro que pues puse una foto mía y de mi esposo. Que nos hicimos una sesión para anunciar que íbamos a tener un bebé. Aquí es la cuna. También la compré en Target. Y pues aquí tengo unos rollitos que es como para que no se voltee. Este peluchito que es para ruido blanco. Y también tiene luz. Y este trajecito. Y este cuadrito de madera. También lo mandé a hacer que este es como cuando te lo llevan al hospital. Digo, cuando te lo llevan al cuarto. Y para tomarle unas fotitos. Este otro peluchito. Este cuando me hice un ultrasonido para que me dijeran que iba a ser mi bebé. Ahí lo compré. Y si la plano. Se escucha lo que es el corazón. De mi bebé. Está la cuna. Pues ahí puse en la ventana una fotito de nosotros. Este es una banquita. Ahí arriba hay un peluche. Pero adentro hay más peluches. Demasiados. Está lleno. Porque mi esposo. Siempre que mirábamos una maquinita. Él jugaba y decía que cuando tuviéramos un bebé. Que todos esos peluches iban a ser para él. Así que tenemos muchos. Y pues de este lado es un cuadro. Bueno, ese cuadro. Yo le voy cambiando las letras. Y voy tomándome fotos de cuántas semanas tengo. Y el tamaño del bebé. De qué fruta está. Y pues más adelante lo cambiaré. Ya que nazca mi bebé. Acá está lo que es un rosario. Y un cuadro. De unos angelitos. Y pues la cama. Aquí lo que es un espejo. Y pues así es. Cuarto. De mi futura bebé. Y pues aquí hay un closet. Ahí tengo alguna ropa colgada. Para que no se me arrugue. Y tengo lo que es la carriola. El portabebé. La bañera. Y juguetitos. Y juguetitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!